Bueno y ahora como habíamos anunciado con Pau al principio y aprovechando que Elisa no está y nos hicimos una nota a nuestra medida porque, bueno primero le voy a dar la bienvenida a ella que es María Gaviria, es médica, integra en sus prácticas la fitoterapia, la nutrición, trabaja también con suplementación de vitaminas, entiendo yo que habla mucho, que trabaja mucho con los síntomas para prevenir y en todo esto que nos gusta tanto con Pau que es los yuyos, hablando mal y pronto, y la naturaleza en nuestro bienestar. Así que te doy la bienvenida María, mi nombre es Angie Sanz, para nosotros es un placer tenerte en el programa. Hola Angie, bueno hola Pau, gracias, gracias por el llamado, gracias por la presentación. Me olvidé decir algo muy importante que fue, como yo te conocí, que es que sos dueña de un Instagram que está muy bueno, que es Artemis Anar, ya con ese nombre tenemos la nota hecha María. Gracias, sí, sí, sí. Bueno, Artemis es una planta que a mí me encanta, es una planta muy femenina y bueno, un poco de ahí charlando con una amiga, surgió el nombre de Artemis Anar, entre la planta y el arte del Sanar, es que surgió el nombre del Instagram y ahí estamos creando ese espacio, tratando de difundir un poquito de información y un poco también lo que hago yo en el consultorio. Así que bueno, gracias. ¿Por qué no nos contás un poco? Mirá, vi en un Instagram justo de Sara Crick, que le entrevistamos la semana pasada, que subía unas fotos de Diente de León y bueno, me interesé y justo le pregunté y ella me habló de vos y la verdad que me parece un mundo buenísimo, nosotros acá tenemos mucho contacto con flores, con malezas, bueno, lo que le llamamos las malezas, los yuyos, digamos y bueno, justo apareciste vos con este arte, así que contanos de qué se trata. Bueno, bueno, sí, sí, la verdad que los yuyos, como vos bien dijiste, son de todo lo que hago, la verdad es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta, pero bueno, la idea del trabajo que hago yo en el consultorio es un poco abordar la persona de forma íntegra, teniendo en cuenta sus síntomas, los síntomas en realidad como creo yo que debemos entenderlo, que son señales que nos vienen a decir, hey, ojo, a ver, cambiemos algo, veamos qué nos está pasando, o sea, está bueno esto de interpretarlos y escuchar los síntomas y siempre trato de encontrar la forma de llevar al cuerpo a su estado natural, que es el estado en el cual yo creo que el cuerpo, mejor te digo, que el cuerpo sabe sanarse, o sea, nosotros nos lastimamos, cierra la herida, se sabe curar, siempre que tenemos que tratar de a poco de ir volviendo a lo natural, respetar sus tiempos, respetar lo que necesita, y bueno, a eso me he abocado en los últimos años, a estudiar estas cuestiones y tratar de volcarlo en la práctica del consultorio, y en este camino aparecieron los yuyos, apareció la fitoterapia, que me parece que es una gran herramienta de conexión con la naturaleza, y bueno, esta cosa linda de sobre todo los que tenemos la suerte de poder contactar con ella, de por ahí tener en el jardín nuestro estos yuyos y usarlos como nuestra mencina, es lo que yo voy tratando de tenerla y transmitirla a mis pacientes, que en el jardín de la casa o en el campo, en donde estén, tienen ahí una medicina ancestral y espectacular de la cual podemos echar mano, ¿no? María, Paula, ¿cómo estás? Hola, Paula. Te escuchaba justo, y yo venía, en mi cabeza ya venía con una pregunta, que es, por ahí antes, los abuelos sabían, o por lo menos lo que uno escuchaba, es que sabía, este yuyo es para tal cosa, esta flor para tal otra, por ahí uno ahora conoce, no sé, la aloe vera, la pasionaria, alguna que se me viene a la cabeza en este momento, pero, ¿cómo podemos saber, o si tenés alguna, no sé, ahora que se usan tantas las aplicaciones, o hay algo que nosotros, y para qué consumirlo, porque me imagino que pueden ser hasta peligrosos en exceso de consumo? Claro, Paula, sí, es que en realidad, y que, como vos decís, por ahí nuestros abuelos y sus abuelos manejaban toda esta información y los conocían, y la verdad que un poco se ha ido perdiendo, sobre todo los que vivimos en las ciudades, y lo que tiene de particular es que hay mucho de este saber que se transmite de vía oral, o sea, por ahí no hay tanto escrito, por eso es un tema que es delicado. Yo, en lo personal, estudié fitoterapia con personas que se formaron de la mano de lo que es la rama del uso de plantas de los comechingones, y lo que yo tengo es toda información de cursos y talleres que es por vía oral, porque así se transmite estos saberes, después hay mucha información circulando, obviamente, los indios decían que uno tiene que distinguir la planta para ver si se puede comer o no según el olor, si tiene olor a rancio, decían que mejor no comerla, porque podría traer malos efectos, pero bueno, la verdad que es un saber que hay que ir como reflotándolo, yo por eso siempre en el consultorio y de a poquito en el Instagram voy a ir tratando de contar cosas, porque es bastante más complejo, no sé, a ver, podemos hablar, si quieren hablar de alguna planta en particular, lo podemos hacer. ¿Sabés qué? El diente de león. Sí. Ahora te digo, lo que pensaba recién mientras que Pau te preguntaba, ¿a qué, o sea, un botiquín básico en su casa, ¿no?, de estas lluvios que vos decís. Claro. Y bueno, por ejemplo, yo con Sarita la vamos un poco a armar. Ten es una planta que es muy linda para, por ejemplo, cortes, heridas que sangran, todo lo que son raspones de la piel, es muy buena para cicatrizar, para frenar sangrados, para ayudar en todo lo que es cicatrización de heridas, por ejemplo. Esa es una. Después lo que pasa es que un poco el botiquín también uno lo arma en función de la persona, o sea, yo charlo con la persona y digo, bueno, a ver, contame un poco a tus hijos de qué sufren, o sea, entonces, por ejemplo, no sé, para una picadura de un insecto que puede ser venenoso, por ejemplo, la contrayerba es una linda planta para, yo siempre recomiendo usar barro en esos casos, al cual se le puede poner unas gotitas de contrayerba, que es un gran antiveneno, por ejemplo, en una picadura. Después, a ver, ¿qué más podemos decir? La menta es una muy linda planta para todo lo que es digestivo, la manzanilla lo mismo, la caléndula para tratar temas de piel, quemaduras, bueno, es súper extenso. Ibas justo a hablar del diente de león, que eso tenemos acá. El diente de león es una planta que es de sabor amargo, es muy buena limpiadora hepática, es muy buena para cálculos, para temas de vesícula. El diente de león tiene, si la miran, tiene una, y dicen que es muy linda para los desarraigados, que arraiga a los desarraigados. ¿Cómo se come eso? Bueno, se puede hacer ensaladas, se puede hacer tortillas, con revuelta, es súper. Depende de lo que vos vas nombrando, por ejemplo, a mí se me ocurre del diente de león, que la hoja siempre se supo, se hace tipo en una ensalada como una lechuga amarga, la flor se podría tranquilamente poner también en la misma ensalada, pero se pueden hacer infusiones también, ¿no es cierto?, con estas mismas. Claro, claro, cuando uno toma plantas, o sea, cuando arrancás con fitoterapia, uno puede tomar las plantas de dos maneras, en realidad, en un preparado, que son las tinturas madres, ¿sí?, que son gotitas que uno toma, o en infusión. Las infusiones las preparamos a partir del yuyo seco, ¿sí?, o sea, que uno debiera cosechar el yuyo, las hojas generalmente, según la planta es lo que usamos. Hay plantas que usamos las hojas, hay plantas que usamos las raíces, hay plantas que usamos las dos cosas, pero la idea es cosechar según la luna y según lo que vayamos a utilizar de la planta, dejar secar el yuyo y después, cada día, prepararnos la infusión, ¿sí?, que cuando uno lo hace en tomas medicinales, digamos, para un adulto, por ejemplo, para que se den una idea, uno debiera consumir un litro de infusión de ese yuyo por día, o sea, hay que tomarse cuatro tacitas de la infusión para alcanzar las dosis medicinales, ¿no? Después uno toma una taza de té de menta porque se sintió que le cayó mal el almuerzo, por ejemplo, claro que también lo podemos hacer, ¿no? Pero después lo que yo trabajo con plantas es todo lo que es limpieza del cuerpo, o sea, hay momentos del año donde hacemos desparasitaciones, hay personas que por ahí se pueden beneficiar de una limpieza hepática, entonces combinamos los yuyos de diferentes maneras para ir limitando todo lo que es pulmones, si la persona lo necesita, o sea, ese es como el lado terapéutico que es lindo hacerlo acompañado de alguien, ¿no? Pero bueno, la idea es después que cada uno vaya también sabiendo y hacer un poco autogestión de salud, ¿no? Claro, y todo esto, porque uno va a las farmacias y por ahí los ve, que los venden encerraditos al vacío, con una etiqueta, ¿vos qué recomendás? ¿Ir así a un lugar que los venden o salir a cosecharlos natural? ¿Se pueden hacer las dos cosas y sirven igual? En principio las dos cosas sirven igual. Con respecto al yuyo comprado, siempre es lindo saber el origen, ¿no? O sea, si uno tiene un proveedor que es de confianza, está bueno, y si no, la verdad que para mí salir a cosechar, si uno tiene la posibilidad, es ideal, porque es el yuyo que está creciendo en la naturaleza, y que está ahí, y que uno siempre con agradecimiento al momento de cosechar y con amor, digamos, podemos hacer uso de esa medicina que crece de la tierra, ¿no? Y después los que por ahí no estamos tan cerca del verde, pero que sí tenemos un balcón o un jardín, empezar de a poco a ir teniendo nuestras macetas y ir armando nuestro pequeño huerto de yuyos medicinales. Claro, te voy a preguntar, si conseguimos las semillas de todo esto, si queremos, no sé, nosotros tenemos verde, y también podemos tener al lado de la huerta, que seguramente va a ser beneficioso para la huerta y beneficioso para nosotros, y tener este grupo de yuyitos medicinales que, bueno, que los podemos tener ahí cultivando y con amor. Totalmente. Yo en mi casa es lo que voy, voy armando, de a poquito voy juntando, de guardo semillas, y voy haciendo crecer mis plantitas, y además es lindo porque uno planta una manzanilla y de golpe ves que al vecino le brotó una manzanilla y vamos como generando este movimiento de empezar a tener de nuevo los yuyos medicinales cerca de casa. La verdad que es un saber que a mí me encantaría, es más, ya estoy pensando cómo hacer para saber, porque digo, primero hay que identificar el yuyo, ¿no? Porque hay muchos que acá no sé qué son. Hay que salir a hacer reconocimiento, pero bueno, el diente de león, por ejemplo, ustedes lo recontraconocen. La manzanilla también. La manzanilla también. Después hay muchísimos, si uno va prestando atención. Como una lechuga. ¿Será el lechugón que le decimos nosotros o no? Viste que a veces cambia un poco el nombre según la zona. El chantén tiene una hoja, si Sara me escucha, me mata, pero tiene una hoja que tiene las nervaduras que son todas verticales. O sea, en vez de ser la típica hoja con un tallito en el medio del cual ramifican las nervaduras, son todas verticales la hoja. Yo ahí en el Instagram... Sí, 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 vamos a empezar. Después está, por ejemplo, la bardana. Es una planta que también crece mucho. Tiene una hoja verde muy, muy grande, súper digestiva. Es muy linda para desparasitar a los chicos, para limpiar riñón, para limpiar piel. La bardana también es bastante fácil de ubicar. Pero bueno, si quieren podemos ir trabajando de a poco y aprendiendo de a poco algunos yuyos. Sí. María, por ejemplo, el cardo. ¿Tiene algún beneficio? En realidad el cardo... A ver, hay distintos tipos de cardo. El que yo más conozco por su uso medicinal se le dice cardo mariano. Es un cardo que tiene su hoja como unas manchitas, unas guiñitas blancas muy particulares. Ya voy a poner fotitos en el Instagram porque tengo uno en casa que viene creciendo bien. Y bueno, el cardo mariano, las semillas del cardo mariano en realidad se usan en tintura madre. O sea, con ellas se prepara tintura madre y que es muy bien repático. Es también muy lindo para la lactancia. Favorece la lactancia. Y bueno, tiene una flor violeta. Después, el resto de los cardos típicos que yo uso medicinal, no la uso yo en mi práctica habitual. Por ahí algún otro fitoterapeuta tiene otro. María, y vos volviendo un poco a la medicina tradicional, después cuando vos, por ejemplo, en los pacientes que vos atendés, ¿realmente ves en el seguimiento clínico resultados a partir de estas, bueno, de incorporar esta práctica? ¿Con las plantas? Sí. Sí, sí. La verdad que es impresionante cuando uno empieza a, a ver, porque, ¿cuál es el tema? Es que uno empieza a dejar de usar medicación y empezás realmente a notar ahí, a conocer los efectivos que son los yuyos. Con Sara nos pasó que uno de sus hijos tuvo un golpe grande con, perdió dos dientes y, y entonces empezó a ponerle llantén, hecho en infusión de llantén congelada en el golpe que había tenido en la boca, el gordito. Y la verdad que me mandaba las fotos y me decía, Mary, no puedo creer lo bien que está. Y la verdad que las plantas son súper efectivas. Tienen, hay que entender que, por ejemplo, todos los medicamentos que nosotros hoy tomamos, químicos, en realidad, muchos de ellos originalmente fueron copiados de principios activos que se aislaron en las plantas. O sea, son súper eficientes. Y además de sanar el cuerpo, lo que yo encuentro y lo que más me gusta de esta medicina es que realmente tienen un lado espiritual que es muy lindo. O sea, es muy lindo trabajar las emociones y todo el lado espiritual con ellas, las plantas. La verdad que es un re lindo camino. Además es lindo para toda la familia, para chicos, grandes. Sí, es como un poco, me imagino yo, el efecto de la huerta en la familia. También esto, ¿no? El efecto de tener estos yuyos que ayudan familiarmente y aprender es algo que puede interesar a toda la familia. Sí, sí, los chicos les encanta. Después, por ejemplo, las aromáticas también tienen muchas propiedades medicinales. O sea, la lavanda. Tengo un mensaje de un oyente que es arnica y me pregunta si es algo fácil o, bueno, que se puede mantener en una maceta. Es una flor amarilla, por lo que la busqué para verla y no poder... Es algo que se puede tener así. Sí, 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 es una flor amarilla. Sí, yo creo que sí. Yo en lo personal, por ejemplo, ahora no tengo arnica. A mí me van llegando las plantitas. Yo digo, algunas plantitas me van llegando y voy armando mi huertita de a poco. La arnica por ahora no me ha llegado, pero sí, en general son plantas que son muy fáciles de cultivar, digamos. Son las plantas que crecian espontáneamente en el terreno. O sea, son plantas nativas, son plantas de acá, de esta tierra, muchas. Algunas han venido de afuera, pero crecen fácil. Por algo les decimos yuyos, porque en realidad si uno por ahí no planta pasto, crecen estos yuyos espontáneamente. El diente de león viene solo, el chantén viene solo, si uno los deja. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener los jardines muy prolijitos y muy domesticados, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero bueno, la verdad que a mí, el desafío para mí es ir separando, por ahí armar un sector de pintarlas que vamos encontrando y ponerlas... Claro. ¿No? Puede ser. Sí, o ver que a veces si uno tiene por ahí unas macetas o algún cantero que uno lo deja sin limpiar y vas viendo que brota, y por ahí en esos espacios empiezan a brotar yuyos que después uno los identifica y resulta que tienen sus propiedades medicinales. El vinagrillo, que es como ese trebolito típico, es una linda planta también para agregar en ensaladas, que también tiene su poder. Y ahí se me sale la viznaga también. Creo que acá hay de esa... A ver, ¿cuál es la viznaga? Es como un paragüita blanco, hay acá. Ay, tendría que verla. Bueno, no importa. Pero sí, después cada zona tiene como su... Hay zonas donde se da mejor determinado yuyo y que lo conocen y lo saben usar. Es muy... También hay que tener en cuenta en dónde estamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Depende de la zona. Pero hay mucha información y está bueno que... Tratar de ir recuperando esos saberes, ¿no? Porque yo digo, si nosotros no les prestamos atención, los jóvenes, nosotros hoy, nuestros hijos, es algo que por ahí, por lo menos los que estamos en ciudades, se puede ir perdiendo y es una lástima. Totalmente, María. Muchísimas gracias. La verdad que una nota muy interesante. Creo que es el comienzo de un montón de saberes que por lo menos acá con Pau nos miramos con cada yuyo para decir, este lo tenemos, este no. Bueno, empezará... Hay que estudiar, ¿no? Porque la verdad que... La cola de caballo... Perdón, ahí me voy acordando. Sí, la cola de caballo. Eso se usa para... Que es en el arroba. Y te vamos mandando fotos y nos vamos compartiendo. Sí, las vamos ubicando, vamos generando ahí, sumando saberes. Por ahí hay gente que tiene experiencia y que conoce y que también puede contarnos cosas. Sí. Ir generando ahí una red, una linda red de información. Me encantaría. Bueno, María, muchísimas gracias y, bueno, hasta próximamente que seguramente te vamos a volver a consultar. Bueno, chicas, un lujo. Les agradezco mucho a ustedes y me encantó la charla. Y, bueno, ojalá sigamos en contacto y a aquellos que les interese el yuyerío y esta medicina natural, ojalá nos podamos ir conectando. Así que les mando un beso muy, muy grande y que tengan lindo día. Gracias, María. Hasta luego. A ustedes. Un besito. Gracias.